Al acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener sentencia condenatoria de 95 años de prisión contra Damaso N, Eduarda N y José Leonardo N. La víctima de 80 años fue privada de la libertad por las personas sentenciadas el 25 de abril del 2016, luego de salir de su negocio en el Boulevard Balsequillo a bordo de un vehículo Chevy con placas del Distrito Federal. El hombre fue trasladado a una casa de seguridad en la colonia Santa Catarina, donde estuvo en cautiverio. A sus familiares les exigieron $1.500.000 a cambio de no hacerle daño. Sin embargo, a pesar de que los denunciantes ofrecieron la entrega de un monto, las personas responsables privaron de la vida al afectado el 27 de abril. Mediante un operativo implementado por la entonces Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, fueron detenidos puestos a disposición Damaso N, Eduarda N y José Leonardo N. Con las pruebas que recabó y exhibió la Fiscalía de Puebla, la autoridad judicial dictó contra cada una de las personas responsables una pena privativa de la libertad de 95 años, el pago de una multa y la reparación del daño por $219.120.